Hola, un saludo muy especial para los televidentes que hasta ahora se conectan con Alodo. Hoy tendremos un especial para resolver todas esas inquietudes y preguntas en temas legales y jurídicos. Especialmente estaremos hablando de la adopción en Colombia. Tomen asiento y recibamos a nuestra primera invitada el día de hoy. Catalina Cardoso Arango es nuestra invitada el día de hoy, abogada experta en Derecho de Familia. Bienvenida a Alodo, ¿cómo está? Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por asistir y sobre todo con este tema tan importante para nuestros televidentes. Nos han escrito mucho preguntándonos por esto. Hablemos de cómo es el trámite de la adopción en Colombia. Bueno, lo primero por decirles es que la adopción es una forma como hombres y mujeres pueden decidir ser padres y madres. No solamente hay una forma de ser padres y madres a través del método biológico o natural, como algunos llaman, sino a través de la voluntad, del afecto. Para iniciar los procesos de adopción tenemos dos fases. Una fase que es administrativa ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en donde los defensores de familia van a estar verificando unas idoneidades de la pareja o de la persona soltera para poder permitir que puedan adoptar. Paralelo a ello están esos niños, niñas y adolescentes a quienes han declarado en situación de adoptabilidad, están en protección, precisamente porque sus progenitores los abandonaron o tuvieron que haber sido retirados de sus familias. Y ellos también están surtiendo un proceso paralelo para poder permitir tener una nueva estructura familiar. Luego de estos dos procesos administrativos, que como les indiqué, es en el ICBF, tanto para los que pretenden adoptar, como para ese niño o niña adolescente que quiere ser adoptado, y ambos quieren tener una nueva estructura familiar, se procede ante un juez de familia, quien verificará que se haya cumplido con los requisitos, con todos los pasos, procesos y formalidades, y llega una sentencia preciosa en donde se declara que esas dos personas o esa persona soltera son los padres, el padre o la madre de ese niño o niña adolescente, quien adquiere por lo tanto una nueva familia, un nuevo nombre y por supuesto toda la estructura familiar del amor. Bueno, ¿cuáles son esos requisitos que podemos contarle a nuestros televidentes, a esas parejas, personas que desean adoptar acá en Colombia? Bueno, lo importante es que se puede adoptar en pareja o soltera. En pareja podemos hablar de una pareja matrimonial, vinculados entonces por el matrimonio, sea civil, católico, de cualquier otro rito religioso, o también las parejas en unión marital, de hecho, lo que comúnmente conocemos como un libro. Para eso sí tienen que tener por lo menos dos años de convivencia permanente y singular para que puedan optar en el proceso de adopción. Y estas parejas pueden ser de hombre o mujer o parejas también homoparentales. Igualmente las personas solteras pueden adoptar y eso se conoce como familia unipersonal, eso es lo primero. Lo segundo, tienen que ser por supuesto mayores de edad y que haya una diferencia de edad entre quienes estén optando por la adopción y el niño o niña adolescente. Y lo tercero y último es cumplir con unas idoneidades. Las idoneidades es idoneidad económica, idoneidad moral, idoneidad física, que tiene que ver con la edad, con la salud y demás. Y esto es lo que hace el defensor de familia con su equipo interdisciplinar verificar entonces a través de un proceso administrativo que estas personas se cumplan con esos requisitos para que estos niños, niñas y adolescentes que fueron retirados de sus hogares o que fueron abandonados a través del proceso de adopción queden en una estructura familiar amorosa, protegidos y cumpliendo con todas estas funciones y no revictimizándolos a través de otra estructura familiar en donde pueda ocurrirles lo mismo. Por eso es tan estricto el proceso. Catalina, ¿cuánto dura este proceso de adopción? Es muy difícil que me hagas esa pregunta como cualquier otra pregunta en el derecho porque aquí dependemos no solamente de que las personas que estén optando por la adopción cumplan con los requisitos, con los documentos y información, sino que también depende del ICBF en qué regional se encuentran ubicados y a qué defensor de familia se le asigna. Y esto porque cada regional tiene, algunas piden muy congestionadas, otras no tienen tanto, entonces depende de ello. Por ejemplo, ahorita en tiempos de pandemia, como estuvieron suspendidos los procesos y bajo la virtualidad, se suspendieron casi todos los procesos de adopción. Luego de que surtan este proceso, ellos entran en una lista de espera y esa lista de espera es como su nombre lo indica, bastante lento, demorado, es una espera, es un embarazo bastante largo. Pero una vez que lleguen al proceso judicial, los jueces de familia tienen preferencia por estos procesos precisamente porque saben la importancia de ello y lo hacen de manera muy rápida y muy diligente. Yo he tenido procesos que en cuestión de dos o tres semanas tenemos sentencias y otros tantos que se demoran un poco más, pero como les digo, depende precisamente de qué funcionario en el ICBF y qué funcionario judicial le dé la celeridad al proceso. No es rápido, es lento, eso inquieta muchísimo a las parejas que quieren adoptar o a las personas que quieren adoptar y nos inquieta mucho más a nosotros porque mientras están estos procesos hay niños, niñas y adolescentes en hogares de paso, en hogares sustitutos, en instituciones sin el amor, sin la familia y sin toda la protección que requiera y algunos llegando inclusive a la mayoría de edad. Muchas parejas a veces quieren adoptar a recién nacidos, personas todavía que están en brazos. Entonces, ¿qué pasa cuando se logra esa adopción? Definir de qué edad puede esa pareja adoptar, ¿cuáles son como esos parámetros? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que tenemos en el sistema de protección niños de todas las edades. Desde los recién nacidos que vemos tristemente en prensa, abandonados, literalmente votados, hasta niños, hasta adolescentes ya próximos a llegar a la mayoría de edad. La edad la determina, no solamente la edad de quienes optan, es decir, entre más mayores, más mayores serán los niños, niñas y adolescentes que les entregarán en adopción, pero también depende de lo que el equipo interdisciplinar indique que es lo más conveniente y lo más oportuno. Pero lo más importante es que quienes estén optando tengan el corazón abierto a recibir un niño de cualquier edad, puesto que todos están esperando en estos hogares sustitutos, en las instituciones, el regalo más grande de Navidad, una familia. Catalina, ¿qué pasa en el caso de que a una pareja se les haya negado la adopción de ese menor? ¿Puede volver a aspirar nuevamente o ya queda...? El ICBF les indicará qué fue lo que pasó para que ellos entren como en unos procesos de mejora y puedan volver a optar y solicitar la adopción. Bueno, hablemos ahora de quiénes pueden adoptar. Ahora nos hacías un pequeño abrebocas, pero las personas solteras pueden adoptar. ¿De pronto son más los requisitos que deben...? Son los mismos requisitos, son los mismos requisitos. Encontramos muchas mujeres optando por una maternidad sin contar con la presencia de otra persona en su vida y lo hacen dentro de un proyecto de vida bien bonito. Hombres también solteros están optando también por la adopción. Parejas en matrimonio, cualquier rito matrimonial, sea por la vida civil, católica o de cualquier otra creencia religiosa. Parejas maritales, que son aquellos que llamamos unión marital, de hecho, unión libre y también pueden optar parejas heterosexuales o parejas homosexuales. Desde el año 2014 se permite. A veces temo la creencia de que quienes adoptan a estos menores de edad son personas que de pronto no tienen la posibilidad de tener hijos naturales dentro de su propio matrimonio, dentro de su propio núcleo familiar. En el caso de que ellos tengan también hijos, se les es permitido también adoptar un menor de edad. ¿Así ya tengan a sus propios hijos? Claro que sí. Pensamos popularmente que quienes optan por esta vía de maternidad y paternidad son aquellos quienes no lo han podido hacer por la vía biológica o mal denominada natural. Pero no, encontramos de todos. Encontramos personas que efectivamente no lo pueden, como personas que en un gran acto de amor precisamente quieren darles una familia a aquellos niños, niñas y adolescentes desprotegidos. Esto no les da más puntos, se le quita menos puntos en el proceso de adopción. Porque lo importante es que esta persona o personas que pretendan optar por la adopción configuren un núcleo familiar amoroso y protector para estos niños. Después de adoptar a un menor de edad, ¿cuáles son esas responsabilidades que adquieren esos padres de familia? ¿Y quién se encarga de hacer ese seguimiento? ¿Y cuáles son esas responsabilidades que ellos adquieren legalmente? La responsabilidad es la misma que tendría cualquier padre o madre. Es decir, derecho de sostenimiento, derecho de compartir, cuidar, proteger, amar, toda la plenitud de derechos y deberes. Y el ICBF está haciendo vigilancia y control precisamente porque tienen que estar verificando que estos niños, niñas y adolescentes estén en un hogar, en una familia adecuada. Lo más importante es que cada familia determina si le dan a conocer esa noticia y cómo dárselo a conocer. Nosotros siempre hemos dicho, ¿por qué no hablar de la verdad? Pero una verdad resignificada, una verdad desde el amor para que estas personas crezcan precisamente en esa gratitud de que tuvieran una segunda oportunidad en ese nuevo núcleo familiar. Catalina, una última reflexión o recomendación para estas personas que en este momento nos están viendo en Alodoc y quieran adoptar un menor de edad. Bueno, la recomendación, la primera es felicitaciones por optar por esta vía de paternidad y maternidad que me parece extraordinaria porque es un acto profundo de voluntad, pero un acto profundo de amor. Realmente la filiación más que sangre o un nexo biológico o natural es un nexo voluntario, de voluntad afectiva, es decir, hemos decidido ser padres, hemos decidido ser madres, hemos decidido. No obstante, las dificultades, amar y construir una familia. La segunda recomendación es que busquen un asesor experto en derecho de familia para que les pueda orientar en precisamente qué documentación, qué información, qué requisitos deben cumplir y que este profesional en derecho de las familias también se apoye a un equipo interdisciplinar para que desde los trabajadores sociales, psicólogos y demás acompañen este proceso. Luego de esto pueden optar por ir a una de las instituciones autorizadas, como es la Casita de Nicolás o al ICBF y allí les van a dar la orientación y la asesoría. Tener muchísima paciencia como la tienen cualquier pareja que están buscando la concepción, que están en un embarazo, que lo piensen así. Y una vez termina en esta primera etapa, recibir a ese niño, niña, adolescente con tanta alegría, con tanta emoción, con tanta gratitud, que lo acojan en el hogar. Ya luego viene ese proceso judicial que es precioso y les digo, personalmente cada vez que llega esa sentencia lloro de la felicidad y llamo con esa alegría contarles a esos papás, ya oficialmente para el Estado colombiano, son familia. Y que celebren, que celebren ese nuevo nacimiento, que celebren esa nueva oportunidad que la vida les ha dado. Catalina, muchísimas gracias por traer al lado que este programa tan bonito, sobre todo tan amoroso y generoso con estos menores de edad que tanto lo necesitan en nuestro país. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, siempre bienvenidas todas las invitaciones al respecto y los invito entonces a que opten por este modelo de familia, es realmente hermoso y hay muchos niños, niñas y adolescentes que en este momento, en la casita de Nicolás, en las diferentes instituciones del ICF, en hogares sustitutos, están orando para que el niño Dios les traiga un papá y una mamá, les traiga una familia. Y con esta invitación tan generosa vamos a un pequeño corte de mensajes institucionales y ya regresamos resolviendo más inquietudes en temas legales y jurídicos. Estás viendo Alodoc Y regresamos en Alodoc respondiendo esas preguntas e inquietudes que ustedes nos han escrito a través del correo electrónico alodoc.tlmedellin.tv Una de ellas tenía que ver con el tema de la adopción en Colombia, fue lo que tratamos en nuestro primer bloque. Y en nuestro segundo bloque vamos a estar hablando de esa responsabilidad que tienen los médicos frente a las cirugías plásticas, por eso hemos invitado al abogado penalista Jonathan Londoño. Bienvenido Alodoc. Juliana, buenos días, muchas gracias. Muy buenos días. Bueno, ¿a qué le podemos llamar? ¿A qué son consideradas precisamente esas cirugías plásticas? Bueno, a ver, la legislación colombiana en cuanto al término de cirugías plásticas tiene varias connotaciones, ¿cierto? Básicamente podemos reducirlo a todo aquello que modifique el aspecto físico de una persona pero que no tenga un carácter de necesario, ¿cierto? Entonces aquí es donde nosotros incluimos, por ejemplo, el tratamiento del aumento de senos, donde encontramos las liposupciones, todo lo que sea modificación corporal no necesaria es considerada una cirugía plástica. Jonathan, pero en el caso, por ejemplo, de una mujer que tenga unos senos grandes, que por su condición física, puede ser por columna, desea hacerse reducción, ¿eso también es considerada una cirugía plástica? No es una cirugía, o sea, sí es una cirugía plástica, pero es una cirugía de carácter funcional. ¿Por qué? Porque la salud del paciente, la salud de la persona, se ve inmiscuida en esto. Incluso en ese tipo de casos, las mismas EPS tienen que costear el tratamiento porque es que aquí estamos viendo es que producto del tamaño de los senos, se está viendo desmejorada la salud en general de esa persona. Entonces, desde allí es que nosotros podemos optar, desde el derecho, en buscar que la EPS cubra incluso ese tratamiento. Porque es que si bien se le va a reducir o va a afectar un poco la estética de la persona, pues también va a beneficiar el tema de la salud. Y por eso es tan importante conocer esto en el medio colombiano, porque literalmente muchas personas en este momentico están padeciendo ese tipo de cosas. Uno diría, ah, pero es que no, se deberían de sentir bien porque tienen el tamaño de senos, ¿cierto? Pero resulta que la cosmovisión de muchas personas no es así. Entonces, mira que aquí estamos tocando también un aspecto que tiene que ver con la psiquis humana y tiene que ver con esa forma, la cómo me siento yo al tener ese tipo de atributos, ¿cierto? Desde allí es que el derecho entra a regular estas cuestiones y se pone en favor del paciente, bien sea por salud física o por salud mental. ¿Quién determina realmente si es considerada una cirugía plástica? Te pongo un ejemplo, en el caso de una mujer que sufra cáncer de seno, que le debe ser retirado y ella requiera de un implante, sobre todo para su aceptación personal, ahí requiere una cirugía plástica. ¿Cuándo define si sí es necesario y si sí puede acceder a esa cirugía plástica? Lo primero es que, a ver, hay un tema de una extirpación, ¿cierto? Cuando hacen ese procedimiento, se hace es porque es extremadamente necesario. De lo contrario, no podríamos hablar de que el procedimiento como tal se pueda realizar, ¿cierto? Cuando los médicos sugieren la mastectomía, pues entonces lo hacen es para hacer el tratamiento avanzado del cáncer, ¿cierto? Acompañado pues de la quimioterapia, la radioterapia, lo que ya el oncólogo busque como su tratamiento, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Una vez se termina el proceso, ya entra esto a una valoración, donde hay una junta de médicos que determinan si es necesaria esta cirugía para que sea implementada en este paciente. Entonces, si la junta de médicos, que por lo general pertenece a la EPS, determina que sí está afectada de su parte psicosocial, pues entonces podríamos hablar aquí de que se pueda tramitar la cirugía por medio de la EPS o incluso de forma particular. Bueno, Jonathan, ¿qué hacer en el caso de una persona que una persona considere que quedó mal operada? ¿Cuáles son esos pasos a seguir? Bueno, lo primero es obviamente una valoración por parte de un experto. En derecho nosotros decimos que el fuego se combate con fuego. Es decir, necesito otro cirujano plástico que emita un concepto acerca de la valoración propiamente dicha. Usualmente no es suficiente con que nos vayamos a donde otro cirujano plástico. ¿Por qué? Porque hay un tema de cicatrización, hay un tema que ya tiene que ver con la dermis. Entonces, es posible que sea un equipo multidisciplinario que se requiera para determinar esto, ¿cierto? Dentro de todo procedimiento médico existe una cosa que se llama consentimiento informado. Entonces, dentro de ese consentimiento informado existen una serie de derechos y de obligaciones que tiene el paciente con respecto al procedimiento que se va a realizar. Si ese paciente cumple con todos esos requisitos, es decir, con sus obligaciones como paciente, pero la cirugía no tiene el resultado que él esperaba, pues lo más lógico es que yo me haga revisar por parte de otra persona y determine si desde esa perspectiva, pues entonces el procedimiento quedó mal. Y no es una acción de la naturaleza propiamente vista dentro del riesgo que estaba plasmado en el consentimiento informado. Si eso cumple con esos requisitos, entonces podemos hablar de que posiblemente exista una responsabilidad médica. Aquí, por ejemplo, una cuestión donde no podemos hablar de consentimiento informado es, por ejemplo, con el tema de los biopolímeros. Es una sustancia que está prohibida a nivel casi que de América Latina completo e incluso de Estados Unidos para su uso en seres humanos. Entonces, si a un paciente le aplican estos biopolímeros o ciertos tipos de aceites, pues obviamente aquí hay una responsabilidad que puede llegar a tocar la índole penal. Bueno, entonces, si lo tengo claro, si una operación no quedó bien hecha, si acudo a otro cirujano y el cirujano obviamente me afirma que esta quedó mal, ¿el paso a seguir es proceder a una demanda? Sí, pero no únicamente una demanda, porque pueden ser varios los escenarios. Está el tema de la responsabilidad civil, extracontractual y contractual derivado del procedimiento. Y también está el tema de la responsabilidad penal. Entonces, dependiendo de las características que cumpla el proceso, porque cada caso es único. Usualmente cuando llegan a la oficina de nosotros, las pacientes y las personas nos dicen, ah, pero es que mire que a mi amiga le dijeron eso, cada caso es único. No podemos caer en la falacia del tumulto o de la multitud, porque entonces ahí es donde se enredan los procesos. No todo es penal, no todo es civil. ¿A quién le corresponde determinar eso? Obviamente al abogado y al médico. Bueno, y finalmente, en forma de conclusión, ¿cuánto dura y realmente cómo se corrobora que esto sí quedó mal? ¿Cuánto pasa durante esta petición o este reclamo que el paciente realiza? Bueno, eso depende mucho del término de curación. Yo no puedo llegar y decir, bueno, le quedó mal la cirugía y una vez te voy a operar. Porque hay unos términos que el mismo cuerpo requiere para poderse volver a someter a otra cirugía. Sería irresponsable de parte mía decirte en este momento, no, es que eso en cuestión de un mes te voy a volver a operar. No, no, el cuerpo humano no opera así, ¿cierto? ¿Qué toca hacer? O sea, una vez ya usted está recuperado, ya se tiene que entrar, bien sea por la responsabilidad civil, por un término de garantía, aunque suene paradójico, la garantía también se cumple con los servicios y con los productos, ¿cierto? Entonces, podríamos alegar entonces el tema de la garantía, como también podríamos alegar el tema de índole penal. Entonces, en teoría, el Código de Procedimiento Civil nos dice a nosotros, perdón, el Código General del Proceso nos dice que un proceso máximo puede durar un año, pero eso en la práctica no se genera. Como también en el Código de Procedimiento Penal nos dice que los procesos máximos pueden durar dos años, pero en la práctica tampoco se ve así. Sí, podemos ver procesos que duran cinco años en ambas legislaciones. Jonathan, muchísimas gracias por toda esa información y conocimiento y sobre todo por responder a esas inquietudes que hoy traemos acá, por inquietudes y preguntas que nos escriben los propios ciudadanos al correo electrónico alodoc.com. Gracias, Juliana, por la invitación. A ustedes los invitamos para que sigan conectados con nuestra programación. Recuerden nuestra cita de lunes a viernes a las 8 y 30 de la mañana en Alodoc. Hasta pronto. Gracias, Juliana.